No sé dejarme tu sombra, pa' llevarte un lugar Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agua es rap ¿Qué rap? Agua es mono ¿Qué mono? Monopoly ¿Qué poli? Policía ¿Qué sía? Se acabó ¿Qué vos? ¿O qué chica? ¿Qué chica? DJ Álvarez Suyo Haciéndolo Y me bebe que vas a hacer, imaginalo Ando buscando money, esto pa' lo mejor Por eso no prospera Ese culo pone a las demás inseguras Ella misma desconfigura Porque lo sensual, la calle y la figura Cuando quiere no disimula Fudeu porque su amiga deu Sua prima deu Perdeu mayor forma, baby, tú se fudeu Porque su amiga deu Sua prima deu Para, un peito y un primero Vuelvo a ser pedido a mí Impinense y jabetón Ella ya está loca Fue ya que se atrán en mí Yo nunca volví No tiras la boca No lo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Quítale el mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Tanto me pego, tanto me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, no miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaetón Lola Hace un tiqui tiqui ¿Un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' lio Bella, bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor No tomo el parido Santa Claus con la esencia del glitch metido Ramón la vía en la condola Mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bon Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón Esa novinha es terrorista Es especialista Olha lo que ella hace en baile funk Con las amigas Olha lo que ella hace en baile funk Con las amigas Es muy discusiva No me echo con el anón Es muy discusiva No me echo con el anón Surry heavy Weigh el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía De los días Para cuando se pueda Y de la un Mamá Chau ¡Songa, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!